Una asamblea bastante debatida, en la búsqueda de información confiable, documentada, con todo el derecho los socios tienen la oportunidad de expresarse en una asamblea, de preguntar, de consultar, de pedir información del Consejo de Administración. En toda cooperativa es un órgano ejecutivo de gestión, de administración, que debe rendir cuenta de sus actos. Mucha controversia en cuanto al proceso, ¿queda conforme con lo expuesto? Se desarrolló de manera normal y muy transparente. Nosotros como órganos de control, tanto de Nación INAE como del Ministerio de Cooperativa, venimos a garantizar justamente que las cosas se hagan y se hagan bien, de manera correcta. Todos tuvieron derecho a expresarse, tuvieron la oportunidad de hacerlo. Se aprobó los dos ejercicios con observaciones que van a quedar constancia en acta, tanto la memoria y balance como estado de resultados, cuadro anexo, informe del síndico y de auditoría, del ejercicio de 2016-2017, lo que pone al día la situación económica, administrativa, financiera, la cooperativa. Y por ahí se debatió un poco más de la cuenta, la renovación de los mandatos que han sido vencidos de los consejeros titulares y suplentes y los síndicos titulares y suplentes, porque hay un poco una cierta resistencia, a veces ciertos temores y a veces argumentos convincentes por los cuales las personas que son moccionadas para integrar el nuevo órgano de conducción y de control se nieguen o no acepten. Pero bueno, felizmente exprimó la sensatez y de común acuerdo lograron conformar un consejo de meditación que creo que está a la altura de las circunstancias. ¿Cree que es viable la cooperativa? Es viable, y también la sindicatura recayó por ahí en un grupo que exigía más rendición de cuenta que por ahí también fue aprobado por aclamación. O sea, creo que se le abre una nueva oportunidad que habría que aprovechar. Nosotros estamos a total disposición, queremos que esta cooperativa se consolide, se expanda y para eso hay que recuperar el tiempo perdido, digo yo, pero siempre a veces es buena la experiencia, uno va adquiriendo experiencia en gestión, hay cosas por mejorar, hay cosas por corregir y nos hemos puesto a total disposición, el gobierno quiere ayudar, el gobierno provincial está dispuesto a darle una mano para salir adelante y recuperar por ahí la confianza en los socios y en una actividad que está bastante difícil como es la actividad yerbatera donde hay grupos concentrados que manejan casi el 80% del mercado y son las cooperativas las únicas que pueden dar batalla para los pequeños productores que si no es a través de una cooperativa no van a ver futuro en su actividad.